Soy Vanessa Olvos y esto es Extreme Experience La Extreme Experience que vamos a presenciar a continuación es de las más extremas y peligrosas que se han realizado hasta la fecha en el programa Por ello contamos con Félix Rodríguez, campeón mundial y auténtico experto en la materia, que va a realizar un salto desde un paramotor con parapente Vemos como está ascendiendo hasta los 1000 metros de altura, ahora es el momento más delicado, esperemos que todo salga bien Genial, se ha abierto bien el parapente, pero ahora inicia una de las acrobacias más peligrosas, el Infinity, inventada por los hermanos Rodríguez Y ahora, el aterrizaje Pero esperad, aún hay más, se ha equipado con un paracaídas de salto base, el deporte extremo por excelencia Vuelve a ascender en el paramotor, va a saltar desde tan solo 500 metros ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡No quiero ni mirar! ¡Pero abre ya! ¡Abre, abre! ¡Sí! ¡Qué gran salto! ¡Impresionante! ¡Madre mía! ¡Félix lo lleva todo al límite! Pues estas increíbles imágenes que acabáis de ver es de nada más y nada menos que Félix Rodríguez Un referente a nivel mundial del parapente que tenemos en nuestro país español Pura cepa de aquí de Castilla-La Mancha, ¿verdad Félix? Sí, llevo ya muchos años volando y hemos ganado con mi hermano el mundial en el 2006 Quedamos primeros por equipo, con medalla de oro por equipo, medalla individual para mi hermano, para mí de bronce Y una por sincro, así que digamos que hemos hecho toda nuestra vida y profesión con el parapente Bueno, sois reconocidos mundialmente y la afición nos viene de familia Porque tenemos aquí también al Félix Rodríguez, padre, que es el que ha hecho un poco que sus hijos se dediquen a esto, ¿no? También, porque tú eres un aficionado y un amante de este deporte Sí, en realidad empecé yo, pero vamos, ellos han seguido con muchas mejores notas que las mías, claro Te han superado, los hijos superan a los padres Con mucho, con mucho Bueno, Félix, tú tienes una escuela aquí en Albacete, ¿verdad? Sí Que das clase a puntuales personas, esto no es a nivel masivo, ¿no? No, no, no Sino que elegís muy bien a la gente que darle clases, ¿no? Sí ¿Y cómo funciona? Dime, ¿cómo se pueden dirigir a ti quien quiera ponerse en contacto? Bueno, normalmente doy, como tú bien has dicho, pocas clases, o sea, no es a mucha gente No me interesa tener, ni tengo esto enfocado como negocio, ni lo quiero tener nunca enfocado como negocio Claro Entonces me interesa mucho más el aprendizaje que vaya a tener la gente Y sobre todo que vayan a seguir volando con un nivel técnico bastante alto Para que haya cuanto menos errores, mucho mejor Claro Y cuando hablamos, Félix, de que sois un referente mundial, tú y tu hermano Es porque habéis inventado muchas acrobacias de las que se hacen hoy en día en el parapente, ¿no? Sí, digamos que hemos tenido la suerte de vivir esa etapa de transición Mi hermano Raúl tiene una inteligencia increíble y una creatividad para lo que es el parapente Y sacó una nueva maniobra en el 98, el SAT Y de esa inventamos como 7, 8 nuevas maniobras, variaciones que iban superándose cada vez Hasta que llegamos al Infinity, que es la maniobra que te he presentado hoy, la primera que he hecho Que es como saltar a la comba Sí, yo lo he dicho, estaba en tierra yo viéndote y digo, míralo como saltando a la comba pero con el parapente, ¿no? Claro Qué pasada, madre mía, qué orgullo, ¿no? Como padre, Félix Para mí mucho En el momento supongo que empezaban a probar todas esas cosas un poco de nervios, ¿no? También porque hacían cosas, planteaban cosas un poco imposibles que no se habían hecho hasta el momento, ¿no? Esa es la situación, lo que pasa es que afortunadamente controlan bien pero siempre está la posibilidad de un error Pero de todas maneras ellos tienen una situación que controlan muchísimo todo esto Pero siempre hay nervios cuando van a hacer cualquier acción porque sabes que siempre he dedicado nunca Sí, sí, bueno, es lo que tienen las actividades de aventura, ¿no? Que siempre los riesgos están ahí, eso está claro Pero vamos, es todo un orgullo para nosotros, para Extreme Experience y para todos los españoles poder teneros aquí para ser el referente mundial este de parapente Vamos a probar un tándem de parapente y voy a tener el lujazo de que me lleves en un parapente Bueno, pues nada, pues te seguiremos bien de cerca de Extreme Experience y vamos a ir a la experiencia Ya no esperemos más, a ver cuánto me marea Félix Bueno, al principio vas a ir todo bien Vale, muy bien, choca Jigga's gonna wind up there Every playboy funny with a bleach blonde hair And well, hey, hey, I wanna be a rockstar Hey, hey, I wanna be a rockstar I wanna be great like Elvis without the tassels Higher 8 body gods that love to beat up assholes Sign a couple autographs so I can eat my meals for free Con el control de Félix, Vanessa, seguro que será un placentero paseo. ¿Sabíais que esta modalidad la inventaron los montañeros para bajar volando desde las cimas a las que habían ascendido? El poco espacio que ocupa plegado permite llevarlo en mochila, pero cuando la vela se despliega, la cosa cambia, llegando a alcanzar la extensión de unos 30 metros cuadrados. El tipo de vela flexible que se utiliza permite planear y realizar libres y múltiples acrobacias. No exentas de riesgo, eso sí, y récord de permanencia en el aire. Está picado en más de 24 horas seguidas. ¡Alucinante! ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Hala! ¡Pero es que esto es una maravilla! ¡Pero qué aterrizaje más suave! ¡Y me ha dejado los mandos y todo! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajajaja! A ver si que nos ha tirado poco. ¡Chocasos 5, Félix! ¡Qué pasada! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Tenéis que probar esto, eh! ¡Buf! ¡Increíble! ¡Seguimos con Extreme Experience! ¡Un saludo ahí para esa gente! ¡Animaos a volar!